Unos investigadores han descubierto, por casualidad, una misteriosa fuga de líquido en el Océano Pacífico, frente a las costas de Oregón. Los científicos de la Universidad de Washington detectaron un líquido cálido que salía de una falla marina, que amenaza de un terremoto de gran magnitud en un noroeste del Océano Pacífico. Además, este líquido es químicamente diferente al fondo marino. La zona de subducción de Cascadia, que es como se llama la falla marina, esconde muchos secretos para los científicos, y aunque de momento está tranquila, es una zona de riesgo sísmico tan alto que podría desatar un terremoto de magnitud 9, incluidos tsunamis. La falla submarina mide más de 1.100 kilómetros y se extiende entre la provincia canadiense de la Columbia Británica y el norte de California. Está situada en la zona de subducción de la placa Juan de Fuca y de la placa norteamericana. Un estudio dirigido por la Universidad de Washington descubrió filtraciones de líquido cálido y químicamente distinto que salía desde el lecho marino a unos 80 kilómetros de Oregón. El artículo fue publicado en la revista Science Advances, donde los científicos denominaron al manantial submarino Oasis Pitia. Las investigaciones llevadas a cabo describen el manantial submarino como único, y el resultado de estos estudios sugiere que su procedencia se encuentra a 4 kilómetros por debajo del lecho marino, justo en el límite de la placa, lo que regula la tensión en la falla en alta mar. El descubrimiento fue accidental, ya que tras un retraso de un crucero, el sonar del barco RV Thomas Thompson, un buque de investigación oceánica, mostró columnas de burbujas, y tras el empleo de un robot submarino pudieron comprobar que eran químicamente distintas y más cálidas que su entorno. Según los cálculos realizados, este fluido proviene del megaempuje de Cascadia, que tiene temperaturas entre 150 y 250 grados centígrados. Las observaciones de cruceros posteriores mostraron que el fluido que sale del lecho marino es 9 grados centígrados más cálido que el agua del mar que lo rodea. El profesor asociado de Oceanografía, Evan Solomon, comentó, estas fallas de deslizamiento, donde las secciones de la corteza oceánica y los sedimentos se deslizan entre sí, existen porque la placa oceánica golpea la placa continental en ángulo, ejerciendo presión sobre la placa continental suprayacente. Y con respecto a las burbujas de metano, comentó que nunca lo había visto ni tenía conocimiento de ello. Añadió, si la presión del fluido es más baja, las dos placas se bloquearán. Así es cuando se puede acumular la tensión, es decir, cuanto menos lubricante, más probabilidad de terremoto. Así que, de momento, podemos estar tranquilos. Gracias por ver el video.